Mi nombre es Espai y soy artista urbano. Mi trabajo consiste en transformar espacios urbanos a través de intervenciones artísticas. Ciclismo es una de mis mayores aficiones. Me permite ser ágil en la ciudad, me permite poder explorarla desde un punto de vista único para poder desarrollar mis obras de arte urbano. La gente me pregunta habitualmente por qué soy anónimo. El anonimato me ofrece libertad y autonomía. Creo que lo realmente importante es que mi trabajo hable por mí y que la gente pueda disfrutarlo cuando lo encuentre en la calle. Comencé a pintar graffiti de manera autodidacta, atraído por las pinturas que veía en la calle. Tras años trabajando en la ciudad, sentí que necesitaba desarrollar nuevos métodos y nuevas ideas. Descubrí que todos esos años de trabajo me ofrecieron un agudizado sentido a la hora de entender la ciudad como un marco de grandes posibilidades donde realizar mis actuales obras de arte urbano. Cada ciudad y cada intervención se plantean como retos nuevos. A veces un espacio, un lugar o una ciudad me sugiere una idea. Hay veces que una circunstancia social me lleva a desarrollar un concepto. Para mí lo realmente poderoso es llegar a las personas a través de ideas simples y directas. Me gusta generar algún tipo de reacción con mi trabajo. Despertar en la gente una conciencia más lúcida a través de mis intervenciones artísticas. La ironía y el humor es un medio con los que poder hacer cómplices a los ciudadanos con mis obras. Cuando comience una obra nunca sé lo que va a durar. Sé que por su carácter efímero y como parte de la transformación de las ciudades desaparecerá, aunque nunca sé cuándo. Por ejemplo, Crisis fue una obra donde se instalaron mil euros en monedas de dos céntimos que duró 24 horas. Provoqué el hecho de que la gente se llevara las monedas, aunque nunca hubiera pensado que hubiera sido en tan poco tiempo. Proyectos como Smoke, que son grandes retos que solo tienen una vida, quedan en la memoria de quien las vio. Y no tiene permanencia como un objeto artístico, material y conservable. Uno de mis últimos trabajos que más impacto ha tenido fue césped. Se instaló un círculo de césped natural en una de las plazas más importantes de Madrid. Fue una idea, un proyecto muy simple y muy honesto, y en la que casi 200.000 personas disfrutaron de la plaza desde otro punto de vista único en casi cuatro días. Habitualmente trabajo con círculos por su pureza y contraste con las geometrías habituales de la ciudad. En este caso, el círculo invitaba al encuentro como un punto central en el corazón de la capital. ¡Gracias!